Gracias a esta pregunta bastante interesante, el silicón frío tiene un pezito o una maña que hace que se ve mejor, es un pezito recortante, esto quiere decir que es un pezito para poder actuar, para pegarlo en mejor forma, lo que pueden hacer es colocar el pegamento en la voz interna y instalar a pegar focos cuando consideren que es un pezito. Si no es un pezito, lo pueden hacer y no es un pezito. Pero es importante que tienen las transiciones para que peguen el fondo. Gracias. 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 Gracias.